Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y salte Kuduro No te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Y salte Kuduro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perderse Kuduro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Hoy, 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 hoy Es para quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro Oye, 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 oye Seis amores, no loiras, venga a danzar Kuduro Oye, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que es más locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Quiero ver en ese futuro, balanza, que es más locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Oye, 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 oye Es para quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro Oye, 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 oye Seja morena, o loira, venga a danzar Kuduro Oye, oye, oye Alonso Kuduro A mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Aionix Aionix Aionix